El Hospital Escalante Pradilla de la Caja Costarricense de Seguro Social activó sus protocolos luego de que se comunicara por inciensa la confirmación del primer caso importado por COVID-19 en Pérez Celedón. Según informó el doctor Carlos Arguello, director médico interino de la institución, se trata de un funcionario que viajó recientemente a los Estados Unidos. El director del Centro Médico indicó que en coordinación con el nivel regional y el acompañamiento técnico de nivel central de la caja se procedió con la búsqueda de las personas que estuvieron en contacto con este paciente para hacerles la valoración médica. A la persona contacto directo se le aborda como caso sospechoso. Lo primero que se hace es una valoración clínica. Si tiene síntomas se le toma la muestra respiratoria para examen de laboratorio y se le indica aislamiento con incapacidad. Y posterior se realiza levantamiento de contactos. El Centro Nacional de Referencia Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud inciensa confirma o descarta si la persona tiene la infección. Arguello explicó que se ha venido trabajando en la preparación, según los lineamientos del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, para la atención de un posible brote de COVID-19 en el cantón. Se trabajó en la Directriz Institucional de Ocupación Hospitalaria Mínima, que permitió destinar un área exclusiva para pacientes con infección respiratoria que lo requieran. Igual, este lunes valoraron un área para la atención diferenciada de las personas que presenten síntomas respiratorios. Otra decisión de la Dirección Médica fue informar a sus jefaturas y funcionarios en general de la situación, en lo cual se les solicitó todo el apoyo que sea necesario frente al COVID-19. El personal de salud, somos la primera línea de batalla con que cuenta Pérez Celedón. Nos hemos venido capacitando e informando, pero el primer escudo de protección en esta guerra contra el nuevo coronavirus lo tiene la población generaleña en sus manos, expresó el doctor Arguello. Necesitamos la colaboración de la gente acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias de lavado de manos con agua y jabón, etiqueta de cubrirse la boca y nariz al estornudar, evitar contacto directo al saludar, no tocarse los ojos, nariz y boca y aplicar el distanciamiento social, quedarse en casa el mayor tiempo posible y solo salir para realizar las tareas estrictamente necesarias, solicitó el médico. También hizo el llamado a la población que presenta síntomas de resfriado o gripe, abstenerse a visitar los pacientes hospitalizados. De igual manera, el director médico interino pidió a los usuarios hacer uso racional de los servicios de emergencia, los cuales están diseñados para la atención de pacientes que presentan una condición urgente. Las personas pueden asistir a las consultas externas de los SEBAIS y áreas de salud en caso de dolencias que sean urgentes y así nos ayudan a desahogar los servicios de emergencia para las personas que si lo requieren, indicó al final del comunicado.